Señor Intendente, ¿cómo le viene al Departamento este ingreso de su emergencia? Muy bien, porque son los servicios que precisa el crecimiento poblacional de la costa. Obviamente necesitamos infraestructura, necesitamos ordenar el crecimiento de alguna forma, y en eso estamos, y no es una tarea fácil porque se nos escapan algunas cosas, o sea, sigue habiendo crecimiento desordenado en algunos puntos, pero lo fundamental es tener los servicios mínimos, o no tan mínimos, esto es una maravilla, reforzar con lo que ya había, que son empresas privadas, reforzar con esto es una buena señal, además de la mayor cobertura por parte de las mutualistas, de la propia ACE, y también de las clásicas de lo que es FEMI, que capaz que en la costa no es tan sentida como más al norte. Esto habla de la confianza que hay en esta zona, de un éxito que están teniendo, en el caso de esta mutualista, a la hora de conseguir afiliaciones en esta parte de Cadelones, y a su vez es el lugar donde los fines de semana, en un verano, muchos montevideanos deciden utilizar para descansar, así que no puedo decir otra cosa que contento y viendo crecer a la zona también en servicio. ¿Está creciendo Cadelones a nivel general en servicio? En servicio, sí, claro. Lo que pasa es que crece en población. En un país que está estancado en cantidad de población, Cadelones sigue creciendo. Y eso habla, y tenemos dos tipos de crecimiento, el planificado, el ordenado, después el otro que no tiene más remedio y que viene a vivir en cualquier punto del departamento, en condiciones de todo tipo, y ese es un tema preocupante. ¿Qué le parecieron las ambulancias? Vimos que las estaban mirando por dentro recién. No entiendo mucho de esto, pero empecé a mirar y pregunté cuánto vale todo esto. Por lo tanto, son ambulancias de primer nivel y en realidad sorprendidos por los valores. Esto es caro de verdad y tiene fundamentalmente para el tema pediatría lo que precisamos. Más quienes tenemos niños sabemos lo que es tener una cobertura como esta. Así que contento y viendo que también puede haber crecimiento también en servicio acompañando el crecimiento poblacional.